Leo, Leo, no puedo pretender que no llores en el momento más triste, está bien cambiar dolores por lágrimas, no puedo evitarte esto aunque quisiera, la gente puede ser muy cruel Leo, critica lo diferente, lo distinto, lo que no entiende, sé de lo que te hablo Leo, hijo mío, decide que no fue en vano mi tiempo en los potreros donde aprendiste a dominar lo indominable te hice bajito para que siempre quieras crecer y creciste hasta el cielo Leo, te moldé humilde, tallé tu corazón sensible, cuántas víctimas dejaste tiradas en el campo Leo cuántos héroes intocables sufrieron tu capricho, te tiré hachazos, apunté codazos a tu cara e insultos a tu alma te compliqué con el viento, te inundé los ojos de lluvia, te propuse ser único y lo lograste dale Leo, enseñales que ser humilde es ser ejemplo para todos los chicos del mundo vamos Leo, agarrala a 10 y estirala hasta romperla, volvé a sentir que la pelota la tocan todos pero que la pelota es tuya, pedila, encaralos como lo hacías en rosario, metele un tajo a la cancha en cada pase te bendije con el ton máximo, fuiste ungido como único, como el más grande, sos el heredero de este vasto imperio, Leo y te lo juro por mí, que cuando llegue la hora, una te va a quedar mansita y la vas a colgar en el cielo de las redes, ahí vas a salir corriendo y más que nunca me vas a buscar entre las nubes yo diré, este cielo es celeste y blanco, porque es tuyo volvé a mirar tu cielo Leo Leo Gracias por ver el video.